¡Hola mis amores! ¿Cómo están? bienvenido como siempre a un nuevo vídeo hoy le traigo moda y estilos diferente para llevarse en mujeres gordita o talla grande mis chicas hoy le comparto un videíto súper bonito muy combinado en la cual vamos a ver aquí diferentes estilos tanto en pantalones como en vestido y demás voy a aprovechar para invitar a que se suscriban y que tienen esta campanita no se olviden por favor de regalarme un like y de comentar ahí abajo seguimos le de este videíto mis amores para que vean los diferentes estilos en cada mujeres y en que haya proporciones en la cual ella primeramente eligen un estilo más casual y sobre todo la talla perfecta a cada una de ellas le queda sus outfits super bien adaptado a su figura en la cual es un punto importante a la hora de comprar o de adquirir tus prendas cada una le da un estilo original tanto casual como informal espero que pueda acatar las ideas de estas hermosas mujeres y combinaciones tanto en colores y también para esta temporada otoño e invierno en donde vuelven los colores para estar super divina todo el día también hay diferentes estilos tanto de accesorios como pueden ser nuestra cartera y también nuestros calzados en la cual debemos elegirlo de una forma más cómoda no 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 no